A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Soy Roberto Yañez. A continuación. Ya saben que tenemos aquí la cita en RadioTV.mx y me encanta hoy porque ya el programa está tan, tan, tan conocido que resulta que una señora muy, muy rubia, pero güera, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Esas que no les dicen de oso negro. No, no, no. Esta sí es de a de veras. Vino nada menos acá a La Buena Vida porque resulta que está alegrando desde el sur de la Ciudad de México, pues a todos con su sonrisa, con su encanto, porque ya es todo un personaje y se trata nada menos que de La Manigüis. ¿Cómo estás, Manigüis? Roberto, lamentablemente tengo que empezar con un pobrecito, pobrecito de ti, papacito chulo, porque no soy señora, yo soy un señor, señorito, bueno, que lo duden. Homosexual, gay, sí, pero no se me nota, la verdad, no se me nota. Entonces, ¿cómo me prestas como señora, Roberto? Ay, pues es que yo pensé que era por el rubio. No, yo así nací. Así. Por clararina. Les digo, ahí está. Así, de pelo de oro. Pues nada, entonces, volvemos, hagan de cuenta que no les dije nada y está con nosotros Carlos Rangel haciendo a a ese célebre personaje que desde Gallola, ¿verdad? Uy, desde Gallola, Robert. Y ya como quince años. Y ya tiene un ratote. Como quince años. Y fue así por accidente, ¿o cómo? No, no tan, a ver, te cuento. A ver. Invitan a Carlos Rangel. Sí. Que, que, que me cae bien, fíjate. Actúa bien, esta es una obra muy buena. Hombre, bueno, este, este ya es, este, según tus gustos, Robert. ¿Qué? ¿Qué puedo decir? Este, invitan a Carlos Rangel a formar parte del equipo de escritores de desde Gallola. Ah. Desde Gallola ya tenía como un año al aire. Sí. En Telehit, Televisa Network. Invitan a Carlos Rangel dentro del equipo de escritores y Carlos empieza, me siento, me siento, este, Yuri cuando se habla en tercera persona. Este, pero ahorita como soy manigüis, por eso tengo que hablar en tercera persona. Pero además tiene ya que hablar ella en tercera persona, ¿eh? Porque no se acuerda ni cómo fue antes. Exacto. No se acuerda. Exacto. Bueno, el caso es que, este, en la mesa de escritores, se, yo vía, ya sabes, temas, qué es lo que pasó esta semana, pues, tal, tal, tal. Y en esa ocasión se iba a escribir un sketch para una sección que tenía la vogue que se llamaba Tesoreando con la Tesorita. La vogue. Lamentablemente seguimos viviendo. Estamos hablando 15 años atrás, entonces la situación era completamente diferente socialmente también. Sí, claro, por supuesto. Además era un programa, pues, pionero en este caso. Sí, 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 se hizo transgresor, ¿no? Por los temas que, que tocaba. Entonces, se escribe el sketch originalmente para otro actor, no para Carlos Rangel, y eran dos. Uno se llamaba Juan José y otro se llamaba Fabián. Por azar es del destino, así se llamaban los personajes gays que golpeaban en el metro. Fabián, mira. Y Juan José, sí. Yo creo que son como famosos, ¿no? No, no, no eran famosos, no eran famosos. Los nombres, los nombres, los nombres. ¿Por qué se nos ocurrió? Es como cuando se puso de moda el Giovanni. Por ejemplo. Por ejemplo. Todos eran Giovanni. Oigan, y pues estamos, esa voz que escucha nada menos también es de Enrique Galván, y ahorita vamos a platicar precisamente de la obra en la que están, porque se las voy a recomendar. Se las recomiendo ya de entrada, es una, la antipastorela, pero vamos a seguir aquí. Bueno, rapidísimo. Les cuento rapidísimo. De ese rubio platinado. Que por alguna circunstancia no pudo el actor a quien se le escribió el papel de Juan José, y entonces Horacio Villalobos, que era, y sigue siendo el capitán del barco este llamado desde Gallola, me dice, Carlos, te haces al otro chico gay, le digo, no tengo ningún problema, y entonces pues me lo aprendo, no me costó trabajo porque pues yo lo había escrito también. Por supuesto. Y me lo aprendo de memoria, porque era de memoria todos los sketches, y entonces dos segundos antes de entrar a cuadro, Horacio me dijo, a ver, espérame, falta algo, falta algo en el personaje, y se metió a vestuario, a caracterización, sacó un agüita de manzanilla, me la puse, le dije, te caes, y dijo, así es. Y como tú atrás, ese luz retro ya en el cabello, así. Y entonces, lo grabo, y entonces se me ocurre decir maníguis, por decir manita, por decir manis, maníguis, y se me ocurre chisquear los dedos, se me ocurre decir pobrecita. Porque eso ni siquiera estaba escrito en el guión original. Ajá. Y entonces sale al aire, y sucede en realidad un fenómeno, bueno, la televisión sigue siendo un fenómeno, aunque ahora el internet ya nos está comiendo, y qué bueno. Pero, lo ven muchas personas, el programa estaba surgiendo, y estaba recaudando mucha expectación. Claro. Y entonces, ya que salió al aire, tiene una gran respuesta de la gente, el personaje, siendo independientemente un personaje invitado de una sección ya formada. Sí, por supuesto. Y total, que entonces ya me propone Horacio, y en ese momento quien era el director del canal, decir, mira, aquí hay un personaje, vamos a desarrollarlo, ¿te interesa? Pues me interesa muchísimo, y entonces ya perfilamos a maníguis de lo que queríamos que dijera maníguis, ¿no? Que era tocar muchos temas de la comunidad gay, pero no presentar a una comunidad como en ese momento quizás había presentado demasiado, en cliché, a pesar del tono fársico, o como esta víctima de una sociedad homófoba, sino también esta parte de la comunidad gay que también... ¡Qué glamurosa! Llega a ser victimario, ¿sabes? Pero que también llega a ser victimario, que también llega a ser hasta homófoba dentro de la comunidad. Inteligente. Una comunidad. Mordaz. Mordaz, exactamente. Y que también puede tener estos conflictos sociales, pero que hay una gran construcción dentro de, ¿no? Como, obviamente, un chico que es amanerado, que es sumamente femenino, que es rubio, y que tiene que aclararle a la gente, como ahora es el caso. Es decir, no se me nota, pero soy homosexual, gay, ustedes no lo saben. Me confundí porque realmente la señora es mamamela. La señora es mamamela. Mamamela. Sí, señora. Sí, y muy señora. Muy señora. Muy señora. Sí, mira, ahí estamos viendo nada menos que los... Ustedes están viendo, esto es precisamente de la historia, para que vean que también es rica. Eso ya era parte del mundo de Maniwis, porque ya después el personaje tuvo su propia sección, y se convirtió primero en las aventuras de Maniwis, luego el mundo de Maniwis. Mira, estamos viendo ese sketch con Ricardo Villarreal, adorado, adorado Ricardo, que donde quiera que esté, le mando un beso enorme. Una estrella de comedia musical. Hizo todo, todos los protagónicos que se puedan imaginar, cantaba hermoso. Sí, sí, sí. Y siempre vivirá en nuestros corazones mi Ricardo. Por supuesto. Y ahí hacía Giovanni. Sí. Era Giovanni. Te digo que de repente se ponen así los nombres, ¿no? Verdad, te digo. Pero la gracia de un personaje, y yo creo que en este caso Carlos Rangel ha podido gozarla, por la cuestión de que muestra a un personaje que es muy inteligente. O sea, me recuerda un poquito esta forma como se manejaba desde los tiempos de Salvador Novo, en donde había una mordacidad, pero era de una elegancia, de un trasgresor, y que después incluso empezó en teatro, en cabaret, Tito Vasconcelos. Claro, bueno, claro. Y gran activista y que muchas cosas de las que ahora la comunidad gay disfruta es gracias a estas personas y pioneros. No sé si es inteligente, te agradezco mucho el comentario. No, pues es que es que la mordencia sí es de necesidad. Pero creo que es un personaje sumamente real. Sí. A pesar de las características. A pesar de lo rubia. A pesar de las características, porque la gente se pudo identificar muy rápido. Y no nada más estoy hablando de la comunidad gay. Claro. Porque abrió, ¿sabes? Este abanico que era el propósito además, porque desde Gallola lo abrazó la comunidad gay al programa en general, pero era un programa de crítica social, en donde salpicaba a todo mundo de una sociedad mexicana, y más allá de las fronteras de México, que llegó a unos alcances impresionantes, ¿no? Y creo que lo que sucedió con Manigüis es que tocamos temas muy reales, por lo que muchas personas se me acercaban y me decían, es que mi primo es Manigüis, es que mi tío es Manigüis, es que mi hermano es Manigüis, es que yo soy Manigüis, es que mi hijo es Manigüis. Es que mi papá es Manigüis. Es que mi papá es Manigüis. Yo le decía, pobrecito, pobre está de tu mamá, porque si tu papá es Manigüis, está en un problema. Por lo menos van a andar a la moda. Por lo tanto, eran problemas muy reales, y por eso la gente pudo abrazar al personaje. Y todo esto con un tono de humor, de farsa, ¿no? Lo que acabas de decir es muy cierto, porque más allá de que era una propuesta que arropó en un principio la comunidad gay, que era trasgresor, incluso como los horarios, ¿no? O sea, y como la misma restricción que supongo que tuvieron en producción, que alguna vez comentó Horacio Villalobos, que estaban como muy castigados en la producción. Sí. Entonces, eso hizo que los guiones fueran como mucho más inteligentes, y obviamente la gente al ver cualquier género, o sea, aprecia precisamente la inteligencia. Pues bueno, ahí sí es parte del equipo, y ahí sí no tengo que darle crédito a alguien más, en primer lugar, más que Horacio Villalobos. Claro. Sí, lamentablemente los recursos eran muy limitados, pero de verdad que se hacía magia, ¿eh? Claro. Se hacía magia impresionante entre cromas, entre escenografías, que muchas veces eran prestadas, o muchas veces era de lo que sobraba de otros foros. O le hacías como a Morris, ¿no? Que se llevaban el radio chiquito, y entonces con eso era toda la escenografía, ¿no? No sé si te acuerdas de las primeras obras que empezó a hacer Morris. Y de ahora, grandes producciones, ¿no? Y ahora, pues prácticamente tiene varias producciones de todos los tamaños, colores y sabores. Dicen que la pobreza es la madre del ingenio, y a veces es cierto. Qué bueno, qué bueno que me lo... Gracias. De Robert. O sea, tenemos futuro. Ahorita me prestas para ponerle al ballet, ¿no? Ve, es un encajoso. Oye, pero aparte de eso, bueno, llegan ahora a... Bueno, y para cerrar esta breve historia sobre cómo surge Maniwis. Ay, perdón, Miki, ¿qué? Ahorita, se me está durmiendo Enrique, pero ahorita vamos a poner. No, pero lo interesante es que logran ya llegar a otros espacios, y que ahora con el foro que tienen, ¿no? En Farando la 40, que me parece fabuloso. Muchas gracias. Y luego te veo ahí en dispara, Maniwis dispara casualmente cuando uno va a este... Mira, lo que... Creo que lo interesante de... Sí, es mi programa, se lo presto. Este, lo que es, creo que ha sido interesante dentro de todo esto, es que tanto Carlos como Maniwis han evolucionado como muy a la par, ¿sabes? Este, y el mismo medio y el mismo público creo que orilló un tanto al personaje a que saliéramos de los sketch y presentarme, digamos, tal cual de frente. Y bueno, ahí también requiere de otro tipo de cosas, de otro tipo de preparación y que hemos podido salir avantes en esto, tratando de, sin traicionar al personaje, llevarlo a otros lugares, como por ejemplo estar sentado en un programa como en Farándula 40, que es un programa de cultura pop, en donde se hace crítica, en donde se hace comentarios, en donde se hace análisis de muchas cosas, de cine, de teatro, de televisión. Es un programa profesional, con un nivel muy, muy bueno. Te agradezco mucho. Se ven todos, o sea, se ve el nivel cultural. Es un programa, es un programa que se prepara para tal, ¿sabes? No, nunca sea subestimado al público y decir, ay, no, es que no entienden, ¿no? Es que esto, bueno, aunque sea, porque, ¿qué importa? No, 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 al contrario, creo que es un público sumamente exigente, en donde nos pide, ¿sabes? Cosas de, no, 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 eso ya lo dijeron en otros programas, ¿no? Denme cosas que yo no sepa, o dame tu punto de vista con referentes. La vuelta de tuerca y, obviamente, hay una, curiosamente, están, estás y están en programas en donde la inteligencia es un factor que predomina totalmente y por eso está el éxito. Estamos platicando, nada menos, con Carlos Rangel y Maniwis. Porque sí, yo estoy como llegué a la Jai. Yo bien, ahorita, sí, le hubiéramos preparado la carísima producción que podemos tener, pero estamos aquí y regresamos, no se vayan porque todavía nos falta platicar sobre este divertimento cómico, mágico, musical, no, bueno, no está Gina Montes porque ya, ya fue, este. Pero tenemos a Marcela More. Pero tiene a Marcela More, entonces regresamos, estamos aquí en La Buena Vida, no se vayan. La Buena Vida La Buena Vida De forma discreta, precisamente, se presenta La Maniwis en esta obra antipastorela que está en el Teatro Royal, que déjenme decirles que está al sur de la Ciudad de México y que ya tiene una tradición, creo que nada menos, el espectáculo como tal, de cinco años, ¿verdad? Este es nuestro quinto año de la antipastorela. No hay quinto malo. No, cómo no, son resabros. Ay, ¿qué me has de decir, Roberto? Es el quinto año de la antipastorela, Jesús María y José José, y ahora sí, déjame, ay, perdón, mi Quique, es que Roberto no te deja hablar. Pues es que. Yo te lo voy a presentar. Si va a ir La Maniwis, pues pregúntale, ¿cómo fue, a qué horas, a qué horas? Pero Quique te va a decir todo, porque está mi compañero Enrique Galván, quien interpreta a José José, que no tiene nada que ver con el cantante, pero ahorita él se los va a decir todo. Bueno, pues nada, a ver, vamos a platicar de este divertimento, pues con Enrique y con La Maniwis, porque ya cinco años estar haciendo un espectáculo que tiene una onda cabaret, porque ahí surgió realmente, ¿no? Así fue planeado. Sí, 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 claro. Hola, hola, amigos de la... Ahí está. Él es actor, egresado de la Escuela Arte Escénico, si mal no recuerdo. Cuenta la leyenda, por ahí me pasaron el tip, y que pues durante mucho tiempo estuviste también haciendo cosas en TV Azteca, ¿no? Fuiste ahí como la imagen de un programa cómico mágico, bueno, no tan mágico, en donde se la pasaba haciendo bromas que seguramente se llevó más de tres bolsazos, ¿no? Sí, claro que sí, pero ese es este, ya para adultos mayores que lo veían, porque ya te hacen pasear. ¿Adultos mayores? Pues yo soy adulto mayor, y tengo memoria, y también estoy... Leo... ¡Claro! O sea, me acaba de... ¿Cómo ves? Yo, a veces, ahí se me pasa con José José, porque he rodado de acá para allá, porque he estado... he trabajado un poquito en todas las... ¿En todas? No, bueno, hasta el Canal 11. ¿Ya? ¿Todas se las viste? En todas las televisoras. Ok, porque vienen las... Antes, antes de que se abren, como ahora que ya... Ya se abrió. Ah, porque ya lo único exclusivo es el papel de baño mientras entras. Así es. Sí, ya no hay nada. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Azteca, luego, cuando fui a tocar a... ¿No te tocó esto de estar en Televisa y que estuvieras vetado? Nunca me tuvieron una lista. Porque yo a varios así los tuve, y yo... Era una pena que... ¡Ay, tú no entras! ¡Qué pena me da! Sí, 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 yo jamás... Ay, no te oyes, Kike. Ay, a ver. Ay, qué gachos. A ver. ¿Ya te oye? Que repitas, por favor. Vamos de nuevo. Repetimos. Mira, ves, por eso no te queríamos dejar hablar, Kike, porque además... Tu micrófono estaba apagado, papá, es todo chulo. ¿Qué tomamos? Ah, seguimos. Seguimos, mira, a nuestro productor le valió. Muy bien, muy bien. Aquí es en vivo. Para que vean que aquí es en vivo. La buena vida se echa a uno así, como va, y uno va improvisando. Bueno, afortunadamente sí tomamos clases de teatro alguna vez, el señor Iman Iwis también, y acá el señor también. Y yo ahora doy clases de teatro. ¿Ya das clases de teatro en donde? Sí, ya soy teacher también. Ya soy de mis de teatro. ¿En la Andrés Soler? En la Andrés Soler. Sí, me imagino. Y es muy bueno, ¿eh? Pero es muy bueno. Sí. Oye, qué bueno que tocas este tema, nada más paréntesis, porque, mira, hoy por hoy, bueno, en mi época sucedía, pero hoy por hoy siguen todavía mucha gente, muchos chavos diciendo, ay no, qué flojera la escuela, mejor soy actor. Es una friega, es una friega. Mejor, este, como no me gusta estudiar mucho, ni no me gusta leer mucho, mejor me dedico a algo así como, actuar. Es, lo que no saben es que es la carrera, en donde toda tu vida tienes que estar estudiando. Totalmente. Toda tu vida tienes que estar leyendo. Además eso. Toda la vida tienes que estarte preparando. Entonces. ¿Te lo dicen? ¿Llegan y eso te dicen? Ahora que, dependiendo del nivel que me toque dar, en este caso estoy con algunos que aprenden con mi son y te dicen, yo lo primero que hago con mis alumnos es decir, bueno, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué hicieron? Porque me dieron una beca. Y muchos te dicen eso, ¿por qué no? ¿Por qué no me gustaba la escuela? Sí, ¿por qué no me gustaba la escuela? No, pues entonces regresate. ¿Por qué no fue uno para la escuela? Por la fama, ¿no? Porque muchos obviamente quieren el reflector y salir en la alfombra loca. Lamentablemente, por eso hay mucha gente frustrada. Porque si este es el objetivo de muchas personas que estudian o se meten en una carrera de actuación porque quieren salir en la tele o quieren que los tomen fotos o dar autógrafos, lamento decirles que no es el objetivo. Además, déjenme decirles, estimados millennials, hay que leer. No, totalmente. Hay que leer porque ahora ya ves que todo, todo aquí, ah, sí, ¿leíste el libro? Sí, no, hay que leer más, además hay que leer más de 140 caracteres. Totalmente. Un poquito más. Totalmente. Fíjate que, pero hay un fenómeno, justo esto que platicábamos, que llegan con esta idea, esta idea que todos tuvimos alguna vez de lo que es el ambiente artístico, teatral o de la televisión o del cine. Del hueseo. Y este, ya ahí descubren otra cosa y hay los que caen enamorados de todo, de lo teatral, de lo que efectivamente, yo alguna vez, algunos hombres, chavos, este, yo no les puedo, no no nos podemos regresar a la primaria. Deberías de repente ponerle como las maestras de matemáticas en mi tiempo que te veían con una falta de ortografía y te bajaban puntos. No estaría mal. Pues, un poquito así, no, no te creas, nos ponemos, este, que bueno que tocamos el tema, los invito, si tienen ustedes inquietudes, a que se asomen acá al Andrés Soler, estamos haciendo cosas interesantes. Pues, vamos a dar nuestra vuelta a ver si me dan un pre básico. Hay un asunto que vamos a hacer. Para que lo del Alzheimer para mí. No, mira, hay talleres, hay incluso un asunto que me parece muy, muy valioso, que los exámenes que se presentan cada, este es un sistema que son por cuatrimestres, luego hacen una pequeña temporada. Yo, por ejemplo, este, el viernes 19, ya, el examen que presenté, se va a presentar en función. Qué bien. Y van a dar tres funciones, y tienen esa oportunidad, como contamos con un foro ahí en el teatro, hay una pequeña temporada de tres, cuatro funciones. Pero que vendan boleto, eh. Ah, no, se vende el boleto. Para que también le entren a este. Es parte del aprendizaje, se cobra. Ser productor y que vayan a tramitar los permisos y todo, porque es un show, eso. Todo, todo, todo. Es parte de producir ellos también y hacer todos, todos. Oye, pero que íbamos a hablar del antipastor, eh. Ah, sí, ya, 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 ya. Bueno, pero, no importa, tú también, tú también tienes una historia. Fue cuando empezó Azteca, que era el segundo año de la televisora, y fue un trancazo el programa con las bromas, y a la torre le empezaba a dar, le empezaba a dar en la torre a Jacobo, y todo era miel sobre juelas, y todos decíamos. Bueno, ahorita también les puede dar, porque la verdad, Televisa, en este noticiero, están como para llorar, honestamente. Pero bueno, eh, la cuestión es que ahora resulta que llegas al cabaret y llegan al cabaret. Así es. La manigüe llega al cabaret. Esa fue culpa de Juan Ríos. A ver, ¿cómo fue? Él fue el culpable. ¿Quién fue el? ¿Qué te dijo? Juan Ríos Cantú, que es el director y productor de esta puesta en escena. Actor, eh, ya lleva mucho tiempo. Sí, mucho. ¿Pueden ver ahorita en tres familias? De hecho, yo trabajé con él, a lo mejor él no se acuerda, porque yo estaba en la producción, pero en El villano en su rincón, con Ignacio López Tarso, y él estuvo ahí. ¿Precisamente? ¿En Chaviti? No, sí, estaba Chaviti. Pero López Tarso, con un Chaviti. Ay, ya fallece, abogado. Un, dos, tres, vean lo que hace tener una edad cosmética. Así se crea de la vida. Yo no soy rubio, pero... Tiene cabello, pero como ya es todo cano, ya se... Exacto. No, es que como me dan mucho make-up, entonces pues digo, para que le tome una vez, ¿para qué? Para que no me tarde para entrar a la escena. Pues resulta que Juan hace una muy buena mancuerna con Humberto Robles, quien es el autor de Jesús María y José José, pero que también es autor de otras obras en donde Juan empieza a dirigir y hacer cabaret, como divorciadas, como... Ni princesas ni esclavas. Ni princesas ni esclavas. Hace muy buena mancuerna. Funciona muy bien esta dupla y esta obra la tenía muchas ganas Juan. Con Marcela Moret, que también nos acompaña en esta apuesta, digamos que es la chica Ríos, la decimos, ¿no? Como así como la chica Almodóvar, ella es la chica Ríos. Que unos 7, 8 años... Trabajando con Juan. Fíjate que yo la conozco de hace mucho tiempo, obviamente en reuniones, fiestas, palenques y todo lo demás. Este... Y no, hasta ahora se me hizo verla actuar. Uy, es una extraordinaria actriz. Una de las mejores actrices de cabaret que tenemos. Tiene muy... No, 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 es una maestra en el escenario. Y entonces, junto con... Con Pepe, Pepe. Con mi, este... Enrique Ló. Hay que decir que Marcela y yo teníamos mucho tiempo trabajando con... Hicimos que empezamos. Las primeras cosas que escribe de cabaret, este, Humberto. Humberto las mostró. Ya estaba Marcela, después me encontré yo. Ahí está Marcela, precisamente con... Ahí departiendo con la... Ahí está Marcela. Con la maniwis. Con el ángel. Y entonces Juan se le ocurre invitar a Enrique y a Marcela para que interpreten a María y a José. Y me habla para que Maniwis, ahora, dentro de este personaje, haga otro personaje. Claro. Y eso me parece muy, muy interesante que... O sea, Carlos hace tres. Dos personajes. Ay, ya, Carlos, nada más le falta hacer ya tamales, José Marte. Es que cuando... Aquí hay un... Se puede dar un ¿Quién vive aquí con las tortas estas de Chilaquil? Ay, qué ricas. Todo mundo me dice, yo no he podido comer. Las tortas de Chilaquil. Hay una cola tremenda. Sí, tremenda. Ahorita puedes salir. Nunca lo has probado. No, pero bueno, volvemos. Es que no he desayunado. Y entonces... Forma... Forma este equipo que... Que nace... Primero, creo, y al menos de mi parte, de la admiración del trabajo de estas personas. Cuando me dice quiénes son mis compañeros, a mí me emociona mucho porque yo... Aunque también había hecho cabaret, este... Y con el personaje de Maniwis, con los shows desde Gallola, este... Que tocamos muchos lugares muy importantes en cabaret, me entusiasmaba mucho trabajar con ellos. Porque yo conocía su trabajo. Y también con Juan, aunque yo lo conozco de atrás tiempo sin albur, este... También con albur. Sí, porque hay varios que yo conozco que si quieren por ahí... Ush, 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 Ush. Si quieren, si quieren. El caso es que forma este equipo y viene el primer año de Jesús, María y José, José. Un poco experimentando, vamos a ver qué sucede, porque es un texto sumamente agresivo para muchas personas. Transgresor. Transgresor, totalmente. No te dejo hablar. Que ya que vayan. Ahorita, ahorita te doy tus 15. Y entonces... Ahorita despedimos con la mano. Y entonces hacemos este primer año, que la verdad es un éxito rotundo. Y además en un lugar calientito, que era el Bataclan. El Bataclan. El Bataclan nos abre las puertas, este... Y nos sorprende mucho la respuesta de la gente. De veras, con gente que se queda fuera del lugar. Además, es un tipo de gente que iba, porque el Bataclan, estamos hablando de que no es, este... O sea, es un espacio en donde la gente con cierto nivel cultural va. Pues es que tiene mucho prestigio el Bataclan, ¿no? Este, de... Entonces, era su público. Era nuestro público. Que era una exigencia tremenda. Pero, pero que, creo que, que... Ya llegamos al lugar adecuado, ¿no? Sí, exacto. Porque, este... Hay toda una historia. Es que somos cabareteros, ¿no? Además, meterse... Porque tú ya llevabas el cabaret en la vida, ¿no? Es que yo... Ya a mí me tocó inaugurar el Bataclan, ¿sabes? Ya traer la ficha. El primer espectáculo que se presentó en el Bataclan estuve yo. Ajá. Porque te platicaba yo que junto con Marcela, también hace casi 20 años, hicimos los primeros textos de cabaret justo de Humberto Robles. Y éramos un equipo, junto con él, en aquel entonces con Felipe Najera. Sí, claro. Con esta caracterización de la doña que hace muy bien. Hicimos varios espectáculos de cabaret. Y justamente empezamos ahí en el Bataclan, en la parte de abajo, en la bodega. Ajá. Que no era un espacio, este, preparado para... Sí, no, la verdad, ¿no? Era un triángulo, literalmente... Pues, como todos son... Como surgen los cabarets, realmente son espacios... Y era la época en que empezaba el cabaret, yo creo que tiene ese encanto. Esa época en que estaba Jesúsa, Jesúsa Rodríguez, en que está, en que está... En que era underground en la sur. Claro. Yo creo que lo que evolucionaba... Y además con eso es como maestra, o sea, no era Jesúsa, o sea... Por ejemplo, esa época justamente nosotros también empezamos a hacer cabaret con los textos de Humberto, también. Era la época del zapatismo. Claro. ¿No? Del salinismo. Empezamos a hablar de ese tipo de cosas. Lo que pasó un poquito con Desde Gallola fue llevar como ese tono de cabaret a la televisión. Sí, sí. En su momento fue muy interesante. Entonces ya veníamos en ese ambiente. La virtud de Juan es que nos junta a Marcela y a mí con Carlos. Nosotros sinceramente, Marcela y yo que somos como hermanitos y nos conocemos mucho. Pero, pues, ¿qué va a pasar? Ya, ya él era manigüis. ¿Cómo va a haber ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a interactuar con esta estrella del firmamento? Vas a pedir tinte, ¿no? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Va a tener sus canonjías y nosotros. Llega en limusina. Lo más afortunado, porque en esto es espectacular los cabaretos, es muy importante el pasarse el balón. Ah, no, claro. Disfrutarlo. Tener el timing. Y, bueno, nos amamos. Porque fue amor a primera vista y entramos en una dinámica que yo creo que se refleja en escena. Pues es que, mira, no tienen por qué pelear, porque está la rubia, está el moreno y está la... La, la... ¿Qué color trae? Marcelita. ¡Pues la chacha! La chacha. La manigüis lleva la chacha. Ay, Marcela. Marcela, moret, qué lástima que no estás, porque si te zumbaron los oídos, precisamente. ¡Ah, mi marzo hermosa! No, no, no. No, la verdad, están maravillosos. Déjenme decirles, yo como público que ya vi el espectáculo, que además me parece que llenan un espacio bastante interesante en esta época, en donde las grandes obras de repente se empiezan a ir, y que surge, se quedan... La gente siempre va a tener, va a buscar esta, esa tradición de la pastorela, que yo creo que viene desde... Bueno, desde los franciscanos, o sea, de San Francisco. Justo Humberto lo que hace es, este, burlarse de esa tradición, o sea, tomar esa tradición para darle la vuelta totalmente, para hacer lo contrario que hace una pastorela, ¿no? Y está de Sebejali, de Sebejali... Esta es... Es evangelista. Es evangelista, o sea, que no evangeliza. Bueno, pues, déjenme decirles... Es bastante herética. Nos gana el tiempo, pero estamos aquí en La Buena Vida, regresamos, porque estamos platicando precisamente con Carlos Rangel, y La Maniwis, y Enrique Galván acerca, vamos ahora sí, vamos de lleno a lo que es la bonita promoción del antipastor. La productora nos va a decir, yo se los presto, regresamos. Vamos, ahorita. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahora es Pascuala. Gracias por ver el video. 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 Claro, claro. O sea, la verdad está fuerte, pero te ríes. Te ríes todo el tiempo. Te ríes todo el tiempo y lo que te espantas es cuando termina la obra que dices, Dios mío, me reí de todas las cosas que han sido reales. Se hace una línea de tiempo. Desde la Santa Inquisición, la Conquista, pasamos por las Cruzadas, hasta tiempos actuales. Ya no les quiero decir mucho. No le quiero decir mucho. No, no, la verdad, vayan al nuevo teatro. Royal Pedregal. Royal Pedregal, que está justo al lado del hotel Royal Pedregal. Royal Pedregal. A mí me encantó porque está pensado en primero como para darle respeto al público. Totalmente. Porque hay teatros que desgraciadamente, o sea, tú tienes que, quieres entrar y tienes que pedirle permiso a todos los que ya llegaron. O no sé, como que no tiene la esóptica, no tiene nada. Pero este es maravilloso, se te antoja, tiene salitas de estar. Que lo comentas por esto, porque hay gente cuando oye que conoce el hotel y puede creer que es un espacio adaptado dentro del hotel. Como uno que está en zona rosa, que la verdad, nada que ver, que la verdad es como un cajón que está olvidado. De pronto es un poquito incómodo, o lo que tú dices de la esóptica, no, no, es un teatro en forma. Yo, de donde veas, o sea, se escucha muy bien, se ve muy bien, es cómodo, o sea, si hay espacio para que tú puedas pasar. Y sobre todo tiene valet parking. Y además no se manchan, déjenme decirles. Es muy cómodo para el público y también es muy cómodo para nosotros los actores. Vayan, vayan al Teatro Royal Pedregal. El señor Ortiz Iperián ha hecho toda la carne en la asadura. No, 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 a mis respetos, te pasas. Te puedes tomar la copita, te la puedes pasar muy bien. Hay otro foro además, más pequeño, se llama Odeon. Este que también está hermoso. Está pensado para cabaret. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero por lo pronto, pues, ya se nos va a cabaret. Pero resulta que, sí, nada más tiene ya dos, ¿verdad? Este miércoles, este miércoles, o sea, esta semana y prácticamente enero y se queda, se va la obra, la antipastorela. José Manigüis. Es este, la antipastorela. Jesús María y José José. Que está, entonces, los días miércoles a las 8.30 en el Teatro Royal, que está en Royal Pedregal, allá en lo que es Perisur. Perisur, la ciudad periférico sur, es más, ¿para qué? Yendo de norte a sur, pasando Boulevard de la Luz y inmediatamente están los señalamientos. En el Teatro Royal, hay letreros, hay azules muy bonitos. Sí, sí, de hecho está muy fácil de llegar y además yo se la recomiendo, lleven a quien quieran, a quien sean inteligentes, a quienes sepan apreciar lo que es la ironía, porque la ironía se tiene que apreciar. Y vas a ver que incluso, estoy seguro que va a haber gente que te va a llamar y te va a comentar, hay gente que va a ir todos los años. Sí, tenemos. Yo acabo de ir, ya quiero ir otra vez. Sí, sí, sí. Pues estás invitadísimo, Robert. Sí, porque sí vale la pena, están el personaje de Maniwis, o sea, que obviamente es el ángel muy pro, muy fashion, muy a la vanguardia. Está hablando incluso hasta de momentos de esta comedia que sin embargo nos está afectando a todos, que se llama Trump, o sea. No, 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 o sea. Porque es lo que estamos viviendo. Es lo que está viviendo, está súper padre. Es más, llegamos el día de la función y... ¿Qué sucedió el día de hoy? ¿Qué pasó el día de hoy? Y por supuesto que se incorpora. Así es. ¿Recuerdas a las ocho y media la función? A las ocho y media, entonces, para que ustedes vayan con tiempo, sobre todo considerando lo del valet parking, ya ves que si en lado contrario vienen de Perisur, hacen la vuelta al boulevard. Como si fueran a... La luz. Como si fueran al parque de diversiones, nada más que se regresan totalmente. Exacto. Pues ojalá, ojalá y se pudiera alargar, ¿verdad? Aunque le tengan que dar vitaminas a Carlos Rangel. Unos sueritos. Unos sueritos. Un trabajo mi amigo que va a los cines. Unos sueritos. Unos sueritos. Unos sueritos. Están atrofazados a Carlitos, pero ya más lo merece. Muchas gracias. Y los resultados ahí están luego. Platicaramos o platicarán de otro espectáculo donde... De la estética del críneo. Sí, también hay otro espectáculo donde él está trabajando que también está bueno y que lo más seguro es que va a durar mucho. Pero, por lo pronto, por favor, vayan a ver la Antipastorela. Jesús María y José José, Teatro Royal Pedregal, miércoles ocho y media. A las ocho y media, en donde está nada menos triunfando, triunfando, sí, Carlos Rangel, como la Maniwis, Enrique Galván, que la verdad también me da un gusto. Sí, no es la Mary. Ha querido, pero no entró en casting. Le dijeron, no das la talla, no das la talla. Hasta el switch. Marcela Morel, como de Mary. Y también alterna Roberto Gutiérrez. Ah, ok. Que es otra compañera. Pero salte de José, lo alternamos. Así es. Está Robertito Gutiérrez. Pues ahora habrá que verlo con el otro para ver qué tal. Claro, claro. Para ver si sí conste. Entonces, oigan, pues ya nos vamos aquí en La Buena Vida. Ha sido un placer. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Nos apreciamos mucho cuando viene gente con trayectoria, talento e ingenio. Muchas gracias. Entonces, ya lo saben, por favor, váyanse los miércoles a las ocho y media. Quedan dos miércoles este fin, este es lo que resta de enero. Y recomiéndola porque la verdad el teatro se hace de boca en boca y además el teatro tiene bastante espacio. Son aproximadamente 500 lugares. Sí, como 400. Y sí lo llenan, ¿eh? Porque casi, casi me toca la gallola ahí donde estaba sentado Juan Ríos. Pasamos del cabaret, que 100 personas ya, unas sobre otras casi, a este teatro. Y ha sido una gratísima sorpresa. Ahí también pueden disfrutar, ahí hay un barcito muy mono, en donde pueden tomar sus copas, o si no, su agüita, lo que a ustedes guste. Bueno, pues, nos estamos viendo, nos vemos aquí en Radiotv.mx. Recuerden, soy Roberto Yañez y que la pasen muy bien.